Hoy entraremos a clase con un profe que al mismo tiempo es estudiante becado. ¿Cómo va a ser eso? Vamos a hablar de la coca y conoceremos los gustos, sabores y quiénes preparan los alimentos de mis compañeros universitarios. Las leyes están para respetarlas. El tema es que son tantas que cualquiera se enreda. Hoy estaremos con un amigo, abogado, nos contará sus experiencias en este ámbito laboral. Yo soy Nicolás Correa y esto es FTW for the Win, el programa que te muestra cómo se vive en la U. Vamos a comenzar con nuestro profe, un enamorado de lo que hace y es tanto así que nos ha invitado a una de sus clases con su grupo del grado 11. ¡Adelante! ¿Cómo se que quedó bien ahí? Es un acto de fe. Es un acto de fe. Hola, mi nombre es Ricardo Contreras Suárez, soy docente de la institución educativa Loyola para la ciencia y la innovación y además soy becario de las becas que ofrece Sapiencia en formación continua para docentes. El día de hoy quiero mostrarles cómo es la vida de un docente que es becario. Acompáñenme. Octavio Paz decía que la vocación no se escoge, sino que más bien la vocación lo escoge a uno. Con esto quiere decir que yo decidí ser docente no porque lo haya escogido, sino creo que precisamente ha sido la vocación la que me escogió a mí. Disfruto mucho de mi labor como docente y llevo aproximadamente 10 años en este oficio. Vamos a entrar a la clase de 11-2. Vamos a mirar que el grupo está organizado de manera particular. No son... esta institución se caracteriza porque se trabaja por proyecto, entonces vamos a ver que ellos tienen una organización bastante particular. Chicos, muy buenos días. ¡Buenos días! Bueno, este es mi grupo 11-2, son unos chicos bastante talentosos y estamos leyendo con ellos el libro de ensayo sobre la ceguera, el cual ya hemos por lo menos leído hasta la mitad. La idea es que hoy vamos a conversar un poco sobre ese libro. Dejamos la cámara acá. Bueno, chicos, como bien saben ustedes, hemos venido leyendo ensayos sobre la ceguera. Vamos a empezar a mago, creo. Sacan el libro, vamos a... Recordemos hasta qué parte... Vamos en la parte en donde todos los ciegos están recluidos en un manicomio. Profe. Alejandro, cuéntame. Yo voy en la parte en donde aquellos ciegos empiezan a posicionarse, los malvados de aquellas mujeres, para así aprovecharse de la comida, del bien que ellos tienen, y así las mujeres se tienen que prostituir. Creo que la ceguera en ese libro divide definitivamente a los humanos o al grupo humanos que coinciden ahí, entre seres morales y amorales. Yo soy licenciado en lengua castellana y comunicación de la Universidad de Pamplona. Posteriormente ingresé a hacer la maestría en literatura en la Universidad de Antioquia, y ya para la maestría tuve la posibilidad de participar en las becas de formación continua que da Sapiencia. He logrado condonar la primera beca, porque Sapiencia da becas con ciertas condiciones para condonarlas, y en este momento estoy participando nuevamente en las becas de formación avanzada en el nivel de doctorado. Realizo mi doctorado en literatura en la Universidad de Antioquia. Chicos, como siempre, me alegro mucho verlos, me alegra muchísimo trabajar con ustedes. Hasta la próxima y pórtense bien, por favor. ¡Chao, chicos! Sapiencia normalmente en su página publica las fechas en las cuales uno puede postularse. Hay unas ciertas condiciones que debe cumplir cualquier candidato. Dentro de esas es tener un proyecto claro de lo que va a hacer en su maestría o en su doctorado, estar inscrito a la maestría o al doctorado y allí, digamos, explicitar de qué manera quiere desarrollar su proyecto. Este proyecto normalmente, si uno es docente, tiene que tener algún enfoque o tener algún objetivo pedagógico. Evidentemente hay que tener, digamos, una réplica dentro de la institución, debe tener unas implicaciones pedagógicas y dácticas. Entonces, se espera con esto que se pueda hacer condonado en la medida en que la institución verifique que se ha hecho un trabajo con el doctorado. Otra de las condiciones es tener un cierto promedio dentro de la carrera. El promedio para el doctorado el mínimo es de 3,5 y además hay que tener otras condiciones como el hecho de ser un docente vinculado a la carrera docente, a la carrera laboral. Entonces, vamos a tomar un café y vamos a seguir conversando de esta labor, de estas becas de sapienzo. Buenos días. ¿Me regalas un tinto, por favor? Muchas gracias. Vamos entonces. Bueno, finalmente la invitación queda abierta para cada uno de ustedes a que por favor se acerquen a las becas que ofrece Sapiencia o cualquier otra institución. Creo que todos podemos ser partícipes de la construcción de un país a partir de la generación de posgrados, de estudio, de especializaciones. Entonces, queda la invitación con un café para que cada uno de ustedes se acerquen a estos lugares, se acerquen a Sapiencia, averigüen, consulten y por favor se especialicen, realicen sus sueños y sean muy felices como tal vez lo soy yo. Gracias. Gracias, profe. Estuvo genial y siga así. Que hay que aprovechar las oportunidades que nos brinda Sapiencia. Ahora vamos para el ITM, lugar donde vamos a conocer nuestro kit de arranque para diseño industrial. Ojo que usted pronto ha soñado diseñando cositas, pareolas. De niños, muchos jugábamos e imaginábamos espacios creados para nuestra propia necesidad. ¿Fuera porque era una persecución policial? Ojo, una historia que pasaba dentro de un lugar. Nuestros muñecos interactuaban con mesas, sillas, puertas, y maquinarias que en dicho juego eran necesarios. Ahora, lo que nos imaginamos lo podemos crear gracias a ingenierías o tecnologías como el diseño industrial. Vamos a conocer nuestro kit de arranque, el cual nos permitirá hacer nuestras propias creaciones. Como en todo proceso, lo primero que hay que cuidar es a nosotros mismos. Por ello, los elementos de protección son de suma importancia. Orejeras, tapabocas y unas buenas gafas son básicas para desarrollar nuestra práctica. Como el tiempo es oro, se cuenta con un atornillador eléctrico. ¡Qué bueno que podemos dejar nuestra mano descansar de dar tantas vueltas! Seguimos con nuestra herramienta para hacer perforaciones. Este es conocido como el taladro percutor, el cual puede atravesar diferentes superficies. Todo depende de la broca que debemos usar. Pero, ¿cuánto mide lo que vamos a hacer? Para eso está el flexómetro. ¡Ojo! No es un metro, es un flexómetro. Hay compañeros que no diferencian y la verdad es que debemos sonar como a profesionales. Tiempo para hablar de la Sierra de Vaivén. Eso no suena ni cinco, ¿cierto? Esta es la famosa caladora, que sirve para calar. ¡Qué buena explicación! Pues, es como para hacer cortes compuestos por curvas que otras sierras verdaderamente no lo pueden hacer. La prensa nos ayuda a sujetar las diferentes piezas para poder pegarlas. No hay nada peor que objetos con malos acabados. Parecen que no se han terminado. Para esta labor, contamos con la ligadora orbital, la cual nos permite trabajar sobre diferentes superficies. El mototool, ¡me suena! Y seguro a ustedes también. Este permite pulir la madera, lijando y devastando los pedazos no necesarios. Cada objeto que tenemos a nuestro alrededor salen de alguna mente, que deja volar su imaginación y comienza a plasmarla a través de la combinación de materiales y la ubicación de formas geométricas que entre sí forman cosas útiles para las personas. Estos serán parte de los juguetes que encontrarás en los diferentes laboratorios donde el diseño industrial es protagonista. Señores, nos ausentaremos unos minutos. No se vayan a pasar de canal, que al empezar vamos a reírnos un poco conociendo los secretos más profundos de los estudiantes cuando hablamos de las cocas. Esto es FTW for the Win, donde la clave para ganar es estudiar. Ya estuvimos en clase con el profe Ricardo y conocimos los juguetes con los que podremos contar si nos animamos a estudiar diseño industrial. Ahora vamos a continuar conociendo con nuestros parceros universitarios que empacan en la coca, quien se las hace, que les gusta y que no. Que no falte la coquita, que hay energía que recargar. Mi madre me deshace la coca. No, la prepara mi tía la noche anterior. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Pues muchas veces me la prepara mi mamá, pero pues cuando yo puedo, obviamente, si la hago yo, pues cuando hay tiempo. Mi mamá me prepara la coquita. Porque muchas veces uno, como universitario, muchas veces uno no tiene plata para comprar un almuerzo, ¿cierto? Entonces, qué más que la comida de la casa de uno, que la mamá misma se lo hace. Entonces, nada más desempacarlo y es fácil. Entonces, uno... Arroz, sopa, ensalada y carne. Lo principal es arroz y ya la proteína, que es la carne. Y si tiene papitas, me echa papitas y ya. Pues arroz, carne y más papitas. La sopa no puede faltar y arroz y carne. Entonces, lo que le haga mi papá me lo hace a mí y lo que vaya a comer ella. A mí me encanta la comida tradicional, entonces las lentejas es lo máximo. Pasas, pues lasaña, cosas así. Unos frijoles rancheros con un pedacito de chicharrona, eso es delicioso. Un chubadito, chubadito me gusta mucho. Frijoles. Entonces, o sea, eso es el amor mío, los frijoles. Si me echa frijoles, soy feliz todo el día, toda la semana. Pues, en realidad, todo lo que me traigo me gusta mucho, más que todo, el aroma que se siente cuando uno la calienta y ya. Me gustan las tajajas. Pues, mi tía hace un arroz muy rico que es como arroz con Coca-Cola y café en champiñones. Y ella lo hace muy saguidito, entonces cuando... Un día antes que lo hace, yo de una empaque me voy a ver la Coca para el otro día. El arroz chino. Me gusta mucho el espagueti, y ella le empieza a echar muchos espagueti, con el arrocito, la carnita y la ensalada. ¿Qué va por la economía? Pues, porque uno ahorra plata. Y segundo, porque no hay nada como lo que hacen a uno en casa, o sea, uno está acostumbrado a la razón de la mamá. Los universitarios no tienen, pues, mucho dinero que digamos, entonces, o para las copias, o para comer, pues, cierto. Pero, pues, básicamente, yo creo que todos los estudiantes, o mucha gente de aquí, trae coquitas, ¿cierto? Nuestro sueldo no lo estudiaste mucho, muchas veces no tenemos dinero para venir a comprar. Como una ensalada, como de raíces chinas. No me gusta casi. La carne de raíces, no me gusta. Sudado. Lo detesto. Un peceso y zancocho porque se riega. Me la como con amor, pero solo una besita. A mí me echaron... ¿Cómo se llama? Arbelas. Sí. Arbelas, arroz y carne. Una ensaladita con, no sé, con maízitos, pollitos que hicieron de ayer y el arrocito. Pues, aquí tengo solo la mitad. Es pescado, apalán, es el arrocito y ensalada. Es una ensalada, papitas y ya la carne picada ahí y el arroz y la salsa que les mencioné. Pues, lo que le da energía a uno, si no almuerza, no es capaz de hacer todos los tragos que tiene que hacer. Como un viejo de cien, esa es la cosa. Y hoy es mi vida perfecta. Lentejas, arroz, chicharrón y papas. Y hoy es mi vida perfecta. A veces, pues, uno está como con bastante hambre. Sí toca comprar otra cosita. Si no, pues con eso apenas se dice. Bueno, muchas gracias. Perfect. Yo la verdad disfruto mucho la que me hacen en la casita. Como la sazón de mamá, no hay. Vamos a un pequeño corte y al regresar, vamos a hablar de uno de esos mitos o verdades que se generan en torno al mundo universitario. Ya volvemos con más FTW. Seguimos en FTW. En nuestro bloque anterior hablamos con los universitarios de los gustos sobre la coca. Ahora vamos a aclarar uno de esos mitos universitarios que algunos creen que es verdad, pero que a la hora del té, no lo creo. Creo que están como equivocados. Pero que sean ellos los que lo discutan. Hay muchachos, ¿ustedes qué opinan? Si es mito o es verdad que sin venir a clases se puede aprobar los, pues, del semestre. No, pues yo digo que eso es un mito. Porque hay muchas, o sea, basándonos con que hay profesores que no siempre están como a la disponibilidad de resolver dudas en horario extra clase. Y hay cosas que uno, por decirlo así, soluciona mejor en la biblioteca o en internet o compartiendo cosas con otros compañeros. Pues para mí eso es un mito. No, para mí también es un mito. Está claro que para nosotros que somos los que vivimos el día a día, pues, de la universidad, de venir a clases, somos los que nos damos de cuenta. Nos damos de cuenta que ni solo asistiendo a las clases ganamos el semestre. Siempre hay que meterle el trabajo, que venir un rato, que compartir con los compañeros, que estudiar, que repasar. Igual, digamos que a veces es muy difícil porque, digamos, las personas que trabajamos y estudiamos, a veces no podemos venir a todas las clases. Pero uno trata de venir a todas las clases, inclusive, mira que siendo ya terminando semestre y aún estamos acá metidos y necesitamos de nota. Pero yo también considero que es un mito. No, y no es solamente por eso. O sea, hay algunas materias que son de más intensidad horaria que otras. Y ni así es el tiempo como necesario que uno dijera, hey, si ya con esto tuve suficiente para el próximo parcial. O con esta clase tendí súper full el tema. Pues no, o sea, son poquitas cosas pero que aún quedan faltando. Entonces uno tiene que complementar eso después. No es tema, pues, la discusión que en el ITM, casi que toda la población del ITM es trabajadora también. A veces, pues, sí se nos hace complicado venir, repasar, dedicarle más tiempo. Pero no, yo digo que definitivamente con la mera asistencia a clase no es necesario. No. No, no es necesario. Pues no es justo para ganar el semestre. O sea, que es un mito. Sí, estamos todos en que es un mito. Pues yo considero que es un mito porque ni asistiendo solo a las clases ganamos los semestres. Siempre hay que dedicarles más tiempo, venir, compartir con los compañeros, estar pues bien al tanto de lo que, para poder ganar los parciales y todo lo que se requiere acá en la universidad. Es un mito porque considero que la mera asistencia es indispensable porque también crea la disciplina del estar y de llevar, digamos, el día a día estudiando el tema. Entonces, para mí es un mito. Es que si se va a estudiar, a clase hay que entrar. Si no, ¿cómo hacemos pues para ganar? Ahora vamos a visitar a Hamilton, un amigo nuestro, quien nos contará cómo hizo para estudiar y cómo se financió su universidad. Ah, y obvio, también nos hablará del derecho. En Colombia, pues el abogado se ha caracterizado por ser esa persona que conoce las leyes, ¿cierto? Que le brinda a las personas una ayuda respecto a toda la norma jurídica, sabemos que las leyes son las que regulan el comportamiento de los seres humanos. Y pues es indudable que toda persona tiene que conocer las leyes, que saber, tiene algún contacto con ellas, ¿cierto? Desde el punto de vista de cualquier persona que tiene un problema, algo, pues siempre va a tener la necesidad de buscar un abogado. Mi nombre es Hamilton Alejandro González Palacio, soy abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externa de Colombia y soy coordinador jurídico del Holding Empresarial Negocios Estratégicos. Yo estudié en la institución educativa Villa del Socorro, yo soy egresado de allá en el año 2008, ¿cierto? En el 2008 yo fui personero de la institución, entonces pude conocer desde el Fondo Sapiencia. Me presento a la Universidad de Antioquia con todas las dificultades económicas, la institución educativa Villa del Socorro queda cerca al Barrio Popular 1 y al Barrio Popular 2. Me presento a Derecho en la Universidad de Antioquia con muchas expectativas, ¿cierto? Logro pasar, son como 100 cupos para 2.500 personas, ya conocemos las dinámicas de la Universidad de Antioquia. Paso a la universidad y se presenta el grave problema. Ma, pasamos a la Universidad de Antioquia y mi mamá me decía, mi hijo, ¿y cómo hacemos para financiarla? ¿Cómo hacemos para pagarla? Yo, ma, Dios proveerá, ¿cierto? Entonces, de ahí me presento al Fondo Sapiencia, hago todo el proceso y pues salgo por ser personero, por cumplir X y Y requisitos que exige el reglamento y salgo como beneficiario de la beca, del fondo de crédito del Fondo Sapiencia, ¿cierto? La Universidad de Antioquia, digamos que es una universidad pública, pero el nivel académico es grande, entonces el tema de libros, el tema de mantenerse uno en la universidad, entonces, claro, llega la ayuda del Fondo Sapiencia y pues digamos que es algo muy grande, es algo que ayudaba en su momento demasiado, igual era el sueño de una familia y pues el fondo ayudó a que yo no desistiera. Hoy, ya siendo abogado, ya siendo especialista, pues teniendo un trabajo y demás, yo regreso muchas veces a la institución educativa y ya de socorro donde estudié y yo le puedo decir a los alumnos de 10, 11, les puedo decir, venga muchachos, es que yo estuve también sentado ahí, tenía los mismos miedos, las mismas dudas, pero también tenía muchos de los sueños que ustedes tienen, muchas de las expectativas que tienen hoy. Vale la pena estudiar, ¿por qué? Porque estudiar es una de las cosas que más ayuda a salir de la pobreza, digamos que más ayuda a que las personas vivan alejados de los vicios, de todo ese tema que confluye en un barrio popular y que es una problemática de ciudad. Entonces, desde el punto de vista, algunos de los que decidimos estudiar, vemos que ese es como el único camino o es el mejor camino para lograr salir adelante, de pronto para ser un ejemplo frente a las futuras generaciones. Ya saben que las oportunidades ahí están, solo es ponerle ganas y aprovecharlas. Llegó el momento de nuestras conclusiones, todos los días se aprende, incluso hasta los profesores se dedican a estudiar. Otra de las condiciones es tener un cierto promedio dentro de la carrera, promedio para el doctorado el mínimo es de 3,5 y además hay que tener otras condiciones como el hecho de ser un docente vinculado a la carrera docente, a la carrera laboral. Gústenos o no, la coca es fundamental en la U, y más si contamos que pasamos mucho tiempo dedicado entre clases, trabajos y amigos. No, la prepara mi tía la noche anterior. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá, la prepara la coquita. Las oportunidades están ahí y no importa tu estrato social, solo es cuestión de aprovecharlas y sacarles bastante jugo, pues de verdad que la clave para ganar es estudiar. Y yo le puedo decir a los alumnos de 10, 11, les puedo decir, venga muchachos, es que yo estuve también sentado ahí, tenía los mismos miedos, las mismas dudas, pero también tenía muchos de los sueños que ustedes tienen, muchas de las expectativas que tienen hoy, vale la pena estudiar. ¿Por qué? Porque estudiar es una de las cosas que más ayuda a salir de la pobreza. Hasta aquí FTW for the win, donde te mostramos cómo se vive en la U. Nos vemos la próxima semana. Finish him. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!